Es este 11,2% a nivel nacional, lo que significa en términos de número de personas que han dejado de tener trabajo. La tasa de desocupación, ya lo dijimos, ese porcentaje, ¿a cuánto equivale esto? Son 940.300 personas que han quedado sin trabajo. Eso es una caída muy importante, ya lo decía, se esperaba el mercado, por ejemplo, las proyecciones, cuando se le pregunta a los analistas cuánto proyectaban el desempleo para este trimestre, entre marzo y mayo, era cercano al 9,8%, ahí se movía, fue un 11,2%. Y hay que considerar, Ramón, además, que todavía marzo tiene esos 15 días iniciales, donde todavía no se nota todo el efecto. Ya cuando sea el trimestre móvil, abril, junio, ahí ya el efecto debería ser aún mayor producto de que ya incluiría todos los tres meses en D, problemática en términos de vinculaciones y en términos también de ocupados ausentes, que es una figura nueva, pero que también incide en esta cifra en términos de que, claro, no se cuentan como desocupados, porque si no, esa cifra ya, y vean el porcentaje de crecimiento, 150% prácticamente, ¿a qué se refiere los ocupados ausentes? A quienes están bajo la ley de protección del empleo, que son 689.278 personas, que si uno dejara esa categoría y los incorporara, o parte de ellos, al menos, que estuvieran sin trabajo, la verdad es que esto subiría y podría llegar, y podría llegar, incluso algunos dicen, ya a un 20%, incluso superar esa cifra. Pregunta, fuerza de trabajo, que muchas veces la persona se enreda un poco en los conceptos, que esté en rojo ahí, menos 12,8%, ¿qué significa? Significa que todas las personas, la fuerza de trabajo, todas las personas que tienen la posibilidad de salir a buscar un trabajo, ¿qué significa que caiga y que caiga de manera tan importante? Es que hay personas, por las medidas de confinamiento, que no salen a buscar trabajo, o bien también están incluidas las personas que dicen, no hay definitivamente actividad, no hay trabajo dentro de mi rubro, entonces no salgo a buscar trabajo, y esas personas están dentro de ese porcentaje, dentro de ese número que está ahí. Es decir, no, me quedo en la casa porque no hay trabajo, porque las medidas de confinamiento no puedo salir a buscar y no tengo la posibilidad también de encontrar una oportunidad. Por eso, además, también en cifras anteriores, veíamos cómo los ocupados informales, o el trabajo, el trabajo informal, en cierta medida lograba introducir ahí algún número de equilibrio, pero ahora tampoco hay la posibilidad de salir a trabajar por las medidas de confinamiento. O sea, que baje en rango importante, y en ese nivel la fuerza de trabajo, es un síntoma de lo difícil que está la situación económica. Sobre todo si uno ve en el trimestre móvil anterior, cuánto era esa fuerza de trabajo superada a los 9 millones de personas. Entonces, uno va diciendo, claro, ahí se va notando el efecto más allá de lo que significa el porcentaje de cesantes y el número de personas que están desocupadas, lo que significa que esa fuerza de trabajo se vaya disminuyendo, porque además denota que no hay una esperanza de poder encontrar una oportunidad laboral, poder encontrar un trabajo. Los ocupados también cayeron como consecuencia, 16,5%, y los ocupados ausentes de esta categoría, que ya lo decía, que son quienes están con el contrato suspendido por medio de la Ley de Protección al Trabajo, subieron un 150% en este trimestre. Vamos a la segunda lámina, nos va a dar cuenta de los siguientes, y es cómo se nota el alza constante desde octubre y diciembre del año pasado, Ramón. Ese trimestre, como va subiendo, va subiendo, y se sitúa acá. Está relativamente similar a lo que pasa con el empleo femenino y el empleo masculino. El primero, 11,5%, el segundo, 11,11%, y se da ahí. O sea, la cifra está muy cercana. Hay veces, hay trimestres que hay alguna situación puntual que genera que, por ejemplo, que el empleo femenino sea mucho más alto o viceversa generalmente el masculino por la fuerza, pero el empleo femenino también ya ha logrado equilibrar lo que significa el número a nivel nacional y también empleo, desempleo en esta oportunidad de los hombres. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Ya aparte se lo decíamos a Miguel Acuña. Son los siguientes. Vamos a revisar esta lámina también. También alojamiento y servicios de comida, 42,4%, restaurantes. Hoy día, lamentablemente, es tan simple de darse cuenta de eso, como vemos a todos los locales que están cerrados. La construcción, ahí veíamos, claro, una persona que está ciertamente vinculada a este rubro, pero también tiene un descenso de 23,1%. Y el sector comercial, ya lo hemos dicho, cerca del 20%, 19,4% también, los sectores que se han visto más afectados por esta cifra de desempleo. Estaríamos, dentro de algunos minutos, tú también lo has anunciado, Ramón, con algunas medidas. Hay una pauta en el Palacio de la Moneda, encabezada por el Presidente de la República, donde va a estar el Ministro de Hacienda, donde va a estar la Ministra del Trabajo, también, dando cuenta del fortalecimiento. Seguro se sentía, vamos a ver qué es lo que se proyecta a aquello, si se va a extender, cómo va a ser la cobertura. Hay noticias en relación a eso, precisamente, para atacar este problema que es muy, muy complejo por lo que hay detrás y porque, además, por lo que se proyecta hacia adelante. Es interesante escuchar qué se proyecta para allá, porque como tú mostrabas esa cifra, por ejemplo, de los ocupados, que en este instante no sabemos si van a volver a trabajar. Y la Ley de Protección del Empleo ahí es vital. Vamos a ver si hay alguna modificación o algún anuncio al respecto. Gracias, Cristian.